Buenas tardes, días de la noche. Miembros de la policía de la comisaría de Tarapoto ubicaron a ciudadano de la tercera edad, que padece de problemas de memoria, que desapareció de su casa hace dos días. De inmediato fue trasladado hasta su domicilio, donde su familia lo recibió con emoción. Buenas tardes, días de la noche. ¿Cuánto se han perdido? Ayer a las 5 de la tarde. En el alto Xilcayo estaba. La boca toma de Xilcayo, que ahí le estamos traiendo. Estamos esperando a las 5 para ir a tener un tiempo, hace menos 4 horas, nos ha llegado hasta la fin. El lucho ya se ha ido a tener un tiempo. Johnny Guzmán Sevillano, comisario de Tarapoto, señaló que el personal bajo su mando no solo está en alerta máxima para combatir la delincuencia, también para acercarse a la ciudadanía cuando lo requiera. En este caso, el ciudadano fue ubicado en el sector alto Xilcayo. Estaba desorientado. Al preguntarle dónde vivía, no conocía su dirección exacta, solo una referencia, por lo que un efectivo policial empezó la búsqueda de sus familiares. Como usted indica, dentro del accionar policial de la lucha frontal contra la delincuencia está lo que son los operativos constantes, pero también hay la labor social que realiza la Policía Nacional. En este caso, dentro del patrullazo que realizaba personal de la comisaría, en su patrullazo motorizado a la altura del Alto Xilcayo, observó que había un adulto mayor que estaba prácticamente desorientado. Al preguntarle sobre su dirección, dónde vivía, solamente indicaba Girón Progreso, pero no refería a otra dirección más. Entonces, tampoco tenía la documentación respectiva. Es por eso que dice dicho, este señor Oliveros Arce Saber, de 76 años, el cual sufrió ciertas denuncias momentáneas. Se subió al patrullero, se verificó por todas las zonas aledañas, se puso en el WhatsApp grupal a ver si alguien pudiera dar con la dirección. Se dirigió también el patrullero a ese furón, y preguntando entre los vecinos, se logró dedicar a sus familiares, los cuales estaban realmente preocupados, porque tenía como dos días perdidos. Dos días perdidos, habían ya también dado parte al respecto, habían hecho la denuncia correspondiente, y bueno, se quedó satisfecho y agradecido al personal policial de haber recepcionado a su familiar sano y salvo. La autoridad dijo que el anciano fue identificado como Oliveros Arce Saavedra. Según información de sus familiares, tenía pérdida de memoria. Salió supuestamente a la bodega y se olvidó donde vivía, apareciendo en el sector de Alto Xilcay. Siempre es, en este caso, como tiene cierta demencia momentánea que le da, sale a comprar, ¿no? Una persona adulta mayor sale a comprar, y bueno, ante esa situación prácticamente ya no regresó. La preocupación de los mismos familiares, han salido por todos, por diversos lugares, incluso han estado buscando por familiares, porque puede haberse trasladado hacia otro lugar, un familiar cercano, pero no. Entonces, ahí es donde ya se les recomendó que realmente hay que tener bastante cuidado con estas personas por la enfermedad que tienen, y mucho más por la avanzada edad que tienen, porque tenemos que ser responsables de los adultos mayores que tenemos. Finalmente, el comisario manifestó que las personas que deseen comunicar cualquier hecho pueden llamar al personal policial al siguiente número de celular, 957-684-270. Efectivamente, el WhatsApp que tenemos nosotros, grupal del plan vecindario seguro, siempre constante, siempre para atender a la ciudadanía, y también el número de la comisaría, que es el 957-684-270, para la respuesta inmediata de su Policía Nacional. Con esas acciones, no solo se demuestra como antes, que estamos luchando contra la delincuencia, sino también protegiendo a la ciudadanía, y a los más independientes. Sí, efectivamente, como usted lo dice, señor periodista, la labor es salvaguardar la integridad de la ciudadanía, y el compromiso es también apoyar.